hoy vamos a entrevistar una alguien que sufrió de la magia de atriz y cuéntame en qué momento te volviste lesbiana cuando me cogí a tu madre me papiaron ya terminé de llorar la verdad mentira 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 no no crees y eres de hoy te quiero te quiero yo no te quiero te voy a acusar con mi mamá no te voy a invitar a mi cumpleaños